¿Qué es la vereda de la invitadora del Jockey Club? Sobre la vereda de la invitadora del Jockey Club, lo que estamos empezando a ejecutar, o ya trabajando fuerte en esto, estamos en un 75% de avance de obra, es con la Bicicenda, un lugar dispuesto dentro del plan integral que tiene el municipio, elaborado por el área de urbanismo, de movilidad sustentable, un lugar donde el ciclista o aquellos que opten por la salud y por movilizarse sin contaminar, van a poder utilizar este circuito en forma permanente. ¿Qué es esto? Es una vereda hecha en hormigón peinado, hormigón de 12 centímetros de espesor, que parte de la avenida Diego Carman y Márquez, corre por Diego Palma, dáse la curva en Unidad Nacional, toma Unidad Nacional hasta Fleming, cruza Fleming, pasa a lo que le llamamos nosotros en San Isidro el Paseo de las Artes, que es la zona forestada, la zona verde entre Dardo Rocha y Unidad Nacional, y llega hasta la Rotonda de Acasuso. De esta manera, aquel vecino que desee transportarse e ir hasta la avenida Santa Fe o hasta la estación Acasuso desde Panamericana y Márquez, lo va a poder hacer en una bicicleta por un lugar seguro, sin problemas con el tránsito vehicular, y va a estar con los elementos de seguridad y de protección que corresponden. Toda esta vereda va a tener una baranda de seguridad para que ningún ciclista tenga problemas y en algún momento pueda perder el equilibrio y caer sobre la calle y sufrir un accidente de tránsito. Esta bicicenda tiene un ancho promedio de 2 metros 20, por lo tanto es de doble vía, las bicicletas pueden ir y venir por el mismo lugar sin entorpecerse. Habrá algunos sectores, como el caso de la curva de... a mis espaldas, las curvas de la calle de la avenida Diego Carman, donde se angosta y ahí va a estar suficientemente señalizado para alertar a los ciclistas de que la senda se ha angostado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los límites del predio del Jockey Club más cerca del cordón. Todo el resto, tenemos una bicicenda de suficiente ancho y seguridad como para que circulen sin problemas. ¡Gracias!